Saludos gente, pues quiero que me digan si les aparecen anuncios en este video Ya que algunas personas me dijeron que no les aparecen anuncios en alguno de los videos que subo Y yo me comunique con Youtube y me dijo que es algo completamente normal A veces por la temporada y cosas así Pero ustedes saben que me preocupan poco Porque yo lo poco que genero aquí en Youtube pues lo utilizo para comprar mis cosas y también para el mismo Youtube No se, pues eso me pone mal Ya que yo pues no tengo ninguna otra entrada Así pues yo tengo primos y primas en el extranjero y no me hacen una donación O sea, pero que voy a hacer Y ustedes saben que un día, a mi me encanta esto de crear contenido Y sería bueno pues que un día me fuera bien Y si no pues ni modo, que voy a hacer Y también otra cosa que les quería contar Es que a veces me meten derechos de autor Hay una compañía que me mete derechos de autor en canciones que no tienen derechos de autor Y no solo a mi me ha pasado Porque estuve viendo unos videos de otros creadores de contenido Y no solo a mi me pasa pues Y que lamentable pues aquí en Youtube Pero ni modo, yo sigo adelante con las cuatro personas que me ven Cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!